Mi estrellita brillará en el cielo la... Hora de las historias. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita. Dulces sueños. ¡A dormir! Mi estrellita brillará en el cielo la verá. Cada noche surcará. Dulces sueños. Todos con palmas, palmitas, higos y castañitas. Azúcar y turrón para los nenes son. Chocolate, molinillo, corre, corre que te pillo. Correrás, correrás, pero no me pillarás. Dulces sueños. A dormir. Como. Como. Aquí. Sí. 師. Gracias.